Más gente, poder latinoamericana ¡Sí! ¡Sí! Sensation, Italia Más gente, terras de tu mente Déjate llevar por mi voz Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión ¿Qué tal si haces con me hizo por mí? ¡Y empezamos a la misma vez! Lento y suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pared, aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí desnuda Hola bebé, te siente en mi cuarto Y aunque no estés, escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando no te tenga? Por el momento nos toca imaginar Hola bebé, te siente en mi cuarto Y aunque no estés, escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando no te tenga? Por el momento nos toca imaginar Si no te veo, más te deseo, te imagineo Si estuvieras solita no te dejo Y tus reflejos no los manejo Para que hagas lo que yo quiero Me imagino que ha mirado hasta tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Y saboreándome esa dulce de tu boca Aunque la distancia me lo impide y yo no pueda Fuera de este mundo Nos sentimos al estar así Espera un segundo Descansa y luego Y empezamos a la misma vez Lento y suave Lento y suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares, aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí Desnudar Te imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Imagina que me meto en tus sueños Secuestro tu cuerpo Y tengo el amor donde quiera Y me imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Hola, bebé Te siento en mi cuarto Y me imagino tus labios ¡Hey! Leap, bebé Yo, yo 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 Gracias.